Y a ti veo y me enloquezco, para mi eres un peligro Eres el color de tu piel, esos ojos color miel Y a ti me he vuelto un adicto, necesito estar contigo Eres el color de tu piel, esos ojos color miel Esta atracción me va a matar y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán Fuego, fuego Eres tu mi peor visión, te estoy pidiendo el juicio Es el color de tu piel, esos ojos color miel Y me consumen las llamas y ya no me importa nada Es el color de tu piel y ya no me importa más Esta atracción me va a matar y el corazón me va a quemar Te puedo dejar ir, porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y no sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán Fuego, fuego Que me quemo cuando me hablas, el calor es infarto Que su vida es fatal, me calienta y ya no lo dudo Que yo soy tuyo Y me calientan los días cuando llamas y dices Que mi gusto no sabes, yo sé que tú juegas con radio Y yo soy tuyo Porque sé que me voy a quemar, sin embargo te quiero tocar, fuego, fuego Y no sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán, fuego, fuego Y no sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán, fuego, fuego Y no sé que me voy a quemar, mis cenizas de mi quedarán, fuego, fuego